En estos tiempos que estamos todos locos, ¿no? Queriendo correr a la pelota Tanta rabia, tanta ira Tanta guerra y tanta orgía Tantos sueños, pocos dueños Y siempre estás en el medio Con el arte de tu vida Cambio el rumbo y la agonía Inflo el pecho con tu aliento Y lo transformo en energía Si es ser o ser Mejor perder Ser vos Ser él Ser yo También Sos tan pura Sos tan fina Sos la luz que me ilumina Te agradezco en este verso Por haberte hecho poesía Con el arte de tu vida Cambio el rumbo y la agonía Inflo el pecho con tu aliento Hoy lo transformo en energía Si es ser O ser Mejor Perder Ser vos Ser él Ser yo Yo También ¡Gracias! ¡Tanta rabia!